Enzo Pérez renovó su contrato con el club. Durante las horas de hoy al mediodía, Enzo Pérez arribó a las oficinas del estadio Monumental en una reunión que estuvo junto al presidente Rodolfo Donofrio para firmar ni más ni menos que una renovación de su contrato con el club de sus amores. El vínculo del mediocampista con el más grande finalizaba en junio del 2023 y a partir de este miércoles se extendió por seis meses más, hasta diciembre de ese mismo año y con una sustancial mejora salarial que ya venían negociando entre ambas partes en las últimas semanas. Esta renovación de contrato y mejora en el salario, River lo hace de forma de agradecimiento hacia Enzo por haberse quedado en River y haber rechazado la oferta del fútbol europeo en la cual resignó ganar muchísimos más dinero de lo que gana en River. De esta manera, el mendocino de 35 años garantiza que su idea es permanecer en Núñez y seguir cosechando gloria en el millonario. Cabe destacar que Enzo arribó al club a mediados del 2017 proveniente del Valencia. Y lleva disputados 129 partidos oficiales en el club, anotó 4 goles y fue protagonista de 6 vueltas olímpicas. El Piti Martínez sufrió una muy dura lesión. El Piti, que actualmente defiende los colores del Art Nas de Arabia Saudita, sufrió una lesión que lo mantendrá mucho tiempo alejado de las canchas. Según informó esta mañana el equipo árabe, el Piti se rompió el ligamento colateral de su rodilla derecha y será operado en los próximos días. Se estima que su recuperación será como mínimo de 6 meses, por lo que se perderá el resto de la competencia oficial del actual semestre y quizás todo el 2021. El Piti llevaba disputados 16 partidos oficiales en este 2021 y donde además convirtió 3 goles. Desde este humilde rincón de River, le mandamos mucha fuerza al Piti. Recuperate pronto, cabeza. Cinco jugadores de River entre los más valiosos de la Libertadores. El sitio web Transfermark, uno de los más reconocidos en el mundo, confeccionó un ranking con los 20 jugadores mejores cotizados, bajo su criterio, de los 32 equipos que disputarán la fase de grupos de la Libertadores. Y allí se encuentran ni más ni menos que 5 futbolistas de River, de los cuales hay 3 top 10. Quien se ubica en lo más alto de todos es Nicolás de la Cruz, cuyo valor de mercado se considera en unos 18 millones de euros y quedó posicionado en el cuarto lugar. Un puesto más atrás está Rafael Borré, cotizado en 15 millones de euros, mientras que Gonzalo Montiel se ubica en el décimo lugar, valuado en 12 millones y medio de euros. Los otros jugadores millonarios presentes son Julián Álvarez y Jorge Carrascal. Y de esta forma, River se convierte en el club que más jugadores tiene en este top 20. Los debuts de River en la Copa Libertadores de la era Gallardo. En la Copa Libertadores 2015, el millonario tuvo que viajar a los 4.000 metros de altura de la ciudad de Oruro en Bolivia para enfrentar a San José. El millonario en ese partido hizo un buen papel durante 80 minutos y se terminó quedando con las manos vacías en los últimos días, donde el equipo boliviano terminó llevándose el partido por 2 a 0. En la Copa Libertadores 2016, el millonario viajó a la ciudad de Trujillo en Venezuela para visitar a trujillanos a 650 metros de altura. El equipo venezolano aguantó el 0 a 0 hasta el primer tiempo, pero en el complemento, River sacó a relucir su jerarquía y lo terminó goleando por 4 goles a 0. En la Libertadores del 2017, el millonario hizo su debut ante Independiente Medellín, donde River fue efectivo y superó al DIM por 3 goles a 1. En la Libertadores 2018, River comenzaría las fases de grupo visitando a Flamengo en Brasil, donde al principio lo perdía por 2 goles a 0, pero lo terminó empatando 2 a 2 con goles de Rodrigo Mora y Camilo Mallada sobre la hora. En la Libertadores 2019, River también tuvo que hacer de visitante, pero esta vez ante Alianza Lima en Perú. River en ese partido tuvo un primer tiempo impreciso que lo llevó a irse 0 a 1 al descanso. En ese partido, River tuvo un primer tiempo impreciso, donde lo terminó perdiendo 1 a 0. Pero luego en el complemento, con casi prácticamente el partido terminado, a los 96 minutos, Cristian Ferreira en un tiro libre la colgó del ángulo, para que el millonario termine empatando 1 a 1. Y en la última Libertadores 2020, el millonario tuvo que viajar a Ecuador para enfrentar a Liga de Quito, donde Marcelo Gallardo decidió llevar a un mix de titulares y suplentes, donde el local en ese partido hizo pesar la experiencia y el conocimiento del terreno y terminó goleando 3 a 0 al millonario. Y en esta Copa 2021, al igual que las demás, tendrá que jugar su primer partido de la fase de grupos en condición de visitante. Y hasta acá el video de hoy. No olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campana. Y también síganme en mi Instagram, que le va a estar apareciendo acá en la pantalla. Nos vemos en una próxima entrega.